Hola, bienvenidos a mi canal Hoy es un día interesante Hoy les voy a compartir como son unas fotos conmigo Porque hoy tengo unas fotos, un trabajo Y bueno, es un poco temprano, como pueden ver Hace rato no me levantaba tan temprano Pero bueno, vamos Primero tengo que hacer un desayuno, prepararme y todo Bueno, obviamente ya me bañé Pero pues, vamos Bueno, yo siempre que tengo fotos siempre, siempre llevo mi lonchera Porque uno siempre tiene que estar preparado Entonces, lo que yo llevo es maní Llevo un poquito, un puñadito de maní Una fruta Aunque siempre, siempre No puedo decir que en las producciones no me dan fruta Siempre es lo que más me dan Pero igualmente la llevo porque Una vez no me dieron ni agua, entonces Mi almuerzo, eso sí, siempre, siempre lo llevo Aunque seas vegano o no seas vegano Entonces, siempre es mejor llevar tu propio almuerzo si quieres llevar uno en siluidad saludable Porque no muchas veces te dan lo mejor ni lo más rico Así que esas son las cosas que preparé Después les muestro Marín, fruta También voy a llevar té Si tuviera en ese momento también llevaría galletas Pero casi siempre las preparo yo Y esas no preparé O también compro en el mercado Solo es leer los ingredientes Hay muchas, muchas opciones de galletas veganas Y uno ni se imagina, la verdad Aquí está Aquí está mi lonchera Bueno, y ahora me voy a preparar mi visual bowl de avena Para el desatino ¿gn шirtevego? Ya pohoneterno Me voy a preparar mi visual Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Agregue manzana, la avena es de chocolate y café, también tengo mi receta en mi página de Homemade Curies. Y una cucharada de tahini al estilo Homemade Curies, que es con un toque diferente. Ya está, también me hice un poco de café. Uy, espero. Esa sí ya no es la que revincha. Un poco de café. Y ya. Voy a probarlo. Bueno, les voy a mostrar. Este es el bolso que siempre llevo a todas las producciones. Es de Oove Bag. Yo lo compré en Oviedo, aquí en Medellín. Me encanta porque es gigante, le cabe todo. Y pues no me molesta ponerla en el piso o así, porque como es de este plástico especial, entonces es súper versátil. Bueno, sí me ocupo la lonchera. Ahora ya me termino de arreglar, porque se supone que debería estar saliendo ya. Para... Oye, ya me han estado haciendo como frío, entonces no me voy a llevar ya. Yo estoy pico. Bien. Está todo ready. Ya. Ya se encaminó todo listo. Mi maleta. Me puse esa chaqueta. Porque ya está haciendo un poco de frío. Ay. Espero que nosotros no sean afuera, porque si se no afuera, nunca es... Es tan chévere. Perú. Perú. Es tan chévere. Es. Y, E. Y, es tan chévere. Es tan chévere. ¡Gracias! La locación es en una construcción, así que vamos a ver cómo vamos a ir acá. ¿Y a ti te ayudas a curar? No, yo estoy bien. ¿Se me da malesta? No hay asentos. Es el último. Ocho, son ocho pisos. Son seis pisos, muy bien. Me voy a preparar. Para estos disfraces. ¿Querés estás que te cambie con un barrio en las calles? No, es entonces y yo me muestro. Más fácil. ¿Sabe al hijo? Siempre preparada. ¿Para la subida? ¡Qué tal lejos de querer! ¡Qué tal lejos de querer! ¡Qué tal lejos de querer! Lejos de querer! ¡Me crankle! ¡Esto haremos una espada! ¡ anywhere! Es cierto, eso es! ¡Esta su alimento! Vale, vale, vale! Vale, 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 vale! Vale, vale, vale! Vale, 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 vale. ¡Suscríbete! 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 algo de comer, que también les voy a enseñar, se los voy a compartir y ya está, esto es prácticamente lo que es un día, este es un día conmigo en mi faceta de modelo, así que bueno, espero que les haya gustado, se suscriban y leen like si quieren que siga viendo más vídeos así, compartiéndoles como esta faceta de mí, que también es un poco interesante, así que bueno, nos vemos.